¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit.com. La mañana de este lunes, ya iniciando semana y periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Estamos en la presentación de Marina de los Santos como candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta y además de los integrantes de su planilla. Noticias PB, Noticias PB Nayarit.com. La mañana de este lunes, vamos a escuchar prácticamente lo que se va a decir. La presentación de cada uno de los candidatos a regidores propietarios y también los suplentes. Ella va por el partido Hagamos. Es un partido estatal, es un partido nuevo relativamente y se nos había comentado que entran a esta contienda para el proceso electoral. Vamos a escuchar esta presentación. Gracias. Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión y rueda de prensa de presentación de la planilla que acompañará a Marina de los Santos designados y designadas por Hagamos para participar en el proceso electoral local de este 2021. El tema que en lo particular me atañe es la coordinación de campaña, el acompañamiento de Marina de los Santos y de este equipo de trabajo en este proceso electoral 2021 y que estamos por arrancar el próximo domingo 4 de abril. cualquier cosa relacionada con los procesos, acciones, temporalidades, eventos y actividades que se van a desarrollar dentro de la campaña de Hagamos en Puerto Vallarta y específicamente del proceso de Marina de los Santos pues con mucho gusto estaré a sus órdenes. Les dejaré al final de la sesión mis datos de contacto y estaré en términos de las tardes y de los fines de semana al tanto de cualquiera de sus mensajes y necesidades de información que tengan. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Francisco Gómez, perdón. Bien, a continuación vamos a hacer el uso de la voz a Maribel, quien es la presidenta del comité local de Hagamos en Puerto Vallarta para que nos haga favor de prendernos unas palabras de contexto. Gracias, gracias. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Gracias a los medios de comunicación por darnos un espacio en su agenda. En Hagamos tenemos la capacidad de construir desde la ciudadanía una plataforma de participación, generación de propuestas legislativas, así como el diseño e implementación de políticas públicas para el fortalecimiento del Estado de Derecho, elemento fundamental para la prevalencia de una sociedad liberal democrática. Como antecedente, puedo comentar que en el año 2011, esta agrupación política nació con el nombre de Exigencia Ciudadana. Desde entonces y hasta el año 2017, nos encargamos de dar a conocer a todo Jalisco la idea de una democracia que es posible y efectiva si se está sustentada en la participación social que busca el consenso en el debate, la paz en la justicia y la libertad en la responsabilidad. En Hagamos, desde el año 2017, decidimos como agrupación identificarnos con el concepto de Hagamos, un verbo que provoca a la acción colectiva. En el 2019, manifestamos nuestra intención de construirnos como un partido político local. En el 2020, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, IEPC, nos otorgó el registro como partido político local Hagamos, con efectos a partir del 1 de octubre del 2020. Por todo lo anterior, les comento que es para mí, y como titular de la Delegación Municipal de Hagamos de Puerto Vallarta, Jalisco, es un verdadero honor manifestarles que por primera vez y en el próximo ejercicio democrático, la agrupación política Hagamos aparecerá en las boletas electorales 2021, siendo la opción en la vida democrática de los jaliscienses, difundiendo y promoviendo la defensa de la dignidad humana y la mejora de la calidad de vida de todos y todas. La prevalencia del interés general mediante un proceso deliberativo, el cual es el fundamento primordial del ideal democrático y el fortalecimiento del orden constitucional y legal. La finalidad de esta sesión es presentar la planilla que abandera nuestra candidata María Marina de los Santos. Somos respetuosos de los tiempos electorales, por lo tanto, las propuestas se harán saber en tiempos designados para ello. Asimismo, llamaremos sí al voto a la ciudadanía. ¿Y por qué vamos a solicitar el voto a la ciudadanía? Y también solicitar que depositen su confianza en Marina de los Santos y en todas y cada una de los que representan la planilla, pero como dijimos, todo a su tiempo, respetando el calendario electoral. Seguiremos haciendo y dando de qué hablar, pero recuerden lo que dijo Martin Luther King Jr., nuestras vidas comienzan a llegar a su fin el día que dejamos de hablar de las cosas que realmente nos interesan. Agradezco a todos su presencia, muchas gracias y paso el uso de la voz a Marina de los Santos. Muchísimas gracias, gracias María y gracias Paco, gracias, equipazo que tenemos de mujeres y de hombres valientes que estamos dando la cara de manera ya oficial este día, este lunes, iniciando la semana con todo el entusiasmo. Y bueno, pues primero eso, dar las gracias siempre, profundamente. Gracias por acompañarme en este día tan especial. Me siento muy honrada por la amable presencia de todas y todos ustedes y hoy, con mucho gusto, llena de entusiasmo y de compromiso, tengo la oportunidad de presentar la integración de la planilla de Agamos y quienes vamos a participar en el proceso electoral para la presidencia municipal de Puerto Vallarta en este año dos mil veintiuno. La planilla de Agamos está integrada por veinte mujeres y hombres vallartenses por nacimiento o por decisión, madres y padres de familia, hijas e hijos de familias de nuestra comunidad, profesionistas, estudiantes, activistas, emprendedoras, emprendedores, investigadoras e investigadores. Esta es una planilla que guarda equilibrio entre la juventud y la experiencia, entre el saber y el hacer, entre la pasión y el conocimiento, así como entre el entusiasmo y la reflexión. Una característica de esta planilla y que ninguna otra, ninguna, lo digo fuerte, ninguna en este proceso presenta, es que quienes la integramos, afortunadamente, no tenemos antecedentes en la política. Somos ciudadanas y ciudadanos, con un profundo amor y respeto a Puerto Vallarta, con conocimientos, capacidad de hacer y tomar decisiones con visión social. Somos el equipo que hace política en serio en Puerto Vallarta, quienes representaremos los intereses de las y los vallartenses. Estamos listas y listos para ocupar puestos de decisión, para generar proyectos de impacto social, a partir de información técnica y conocimiento, con sensibilidad y empatía, para la solución de los más profundos problemas que ajejan a las y los vallartenses. Así es que, estamos listos, hagamos que suceda. Bien, continuando con la orden del día, se presentarán cada uno y uno de los integrantes de la planilla de hagamos para contender este proceso electoral 2021. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Miranda, soy biólogo. Soy un biólogo enamorado de Puerto Vallarta, de su gente y de sus recursos naturales. Las causas a las que me dedico y las que me importan son la protección y la conservación de la base natural del puerto. Hola, buenos días. Mi nombre es Salma Gay. Soy egresada de la Universidad de Guadalajara de la carrera de abogado. Dentro de Puerto Vallarta me desarrollo como activista en promoción y difusión de los derechos de las mujeres, que eso es principalmente el enfoque que queremos darle al partido también. Y que creo que es momento de involucrarnos, porque es momento de feminizar la política, es momento de darle este giro a lo tradicional, a lo que los otros partidos ahora están viendo como nuevo. Realmente somos activistas que ya estamos en esto y que ya estamos involucrándonos. Gracias. Hola, muy buenos días a todos y todas. Me presento Diego Sebastián. Actualmente me encuentro cursando la maestría en educación en el área de docencia e investigación por la Universidad de Santander. Y a mí de manera muy particular me apasiona o quiero buscar el rescate de las comunidades que se encuentran en el abandono y en el olvido al que han estado siendo sometidos por los gobiernos pasados. Entonces vamos a buscar reducir las desigualdades. Gracias. Bueno, hola que tal. Muy buenos días a todas y todos. Agradecemos su presencia. Yo soy Paola Cortés. Me identifico como universitaria. Soy doctora en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo. Soy también gestora cultural y abandono y abandono las causas que contemplan la salud, la educación y la cultura. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Daniel Palacio Ramírez. Soy asistente en investigación. Actualmente me encuentro cursando una maestría en gestión de procesos educativos. Y por un mejor gobierno en Puerto Vallarta, hagamos que suceda. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Aguilar. Soy profesora, investigadora y profesional del turismo. Tengo estudios de postgrado, maestría en doctorado en Cooperación al Desarrollo y Bienestar Social. Algo que ha sido fundamental en mi activismo social por causas que tienen que ver con los efectos sociales del turismo en las comunidades receptoras. Y también me ha dejado muy clara la visión del significado hacer comunidad todos los días. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo soy Alfonso Baños. Yo soy profesor académico vallartense de hace muchos años. Más desde la parte social. Me interesan a mí los temas de ordenamiento territorial, ordenación urbana y también el mejoramiento de nuestra comunidad, la prosperidad comunitaria. Así que, bienvenidos. Buenos días. Mi nombre es Belén Ramírez. Soy licenciada en turismo y nuestra participación va dirigida por la construcción de una política más incluyente. Gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Javier Aguilar. Soy licenciado en educación física, deporte y recreación. Mejor conocido aquí en el ámbito deportivo como el champion. Mi interés es darle a la juventud, darle a los vallartenses y a las vallartenses la activación física que ellos necesitan y requieren. Y sabemos que a través de esta plataforma y de este partido vamos a lograr reducir muchísimo el índice de problemas cardíacos y problemas que antañen precisamente nuestro cuerpo. Buenos días a todos. Soy Adrián Ávila. Soy estudiante de la carrera de enfermería. Ejerzo de manera privada mi profesión. Y soy miembro fundador de la incubadora aceleradora de negocios llamada Ecoplenur. Yo colaboro en este proyecto Hagamos para contribuir a mejorar el ecosistema de negocios para todos aquellos emprendedores que buscamos una manera innovadora de mejorar nuestra calidad de vida. Y como decimos en Ecoplenur, piensa local y emprende. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Hilda Díaz. Soy psicóloga vallartense. Y el día de hoy estoy colaborando con mi equipo Hagamos para crear unión entre la comunidad y trabajar para el bienestar integral de todos los vallartenses. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Aldair Pérez, estudiante de la maestría en administración de negocios. Y pues yo mandero causas de equidad, igualdad de género y progresión de los derechos humanos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Eva Karina Calleja Villaseñor. Actualmente estoy próxima a egresar de la licenciatura en Cultura Física y Deportes y estoy interesada en las causas sociales. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Hilda Rodríguez. Soy universitaria, maestra en planeación de la educación superior. Y pues vamos por una ciudad limpia, ordenada y disfrutable para todos los vallartenses. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Adrián Pelayo. Soy vallartense, patasalada orgullosamente. Y estoy a punto de regresar del posgrado de Ciencias para el Desarrollo, la sustentabilidad y el turismo. Yo creo que con Marina de los Santos podemos hacer un Puerto Vallarta más justo, más próspero, más saludable. Importante recalcar que una sociedad saludable es la base para una sociedad próspera. Hola, buenos días. Mi nombre es Alicia Morales. Estudié la carrera de Psicología. Soy docente y mi causa es abonar a la salud central. Buenos días. Mi nombre es Manuel Casillas, mejor conocido como el Chino Casillas. Es emprendedor y estudiante de posgrado por un gobierno útil, democrático y abierto. Hagamos que suceda. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Marisela Marín López. Soy psicóloga de profesión, docente y actualmente estudio la maestría en docencia, investigación y educación. Me identifico con Hagamos por ser una expresión política que trabaja y trabajaremos por mejorar la calidad de vida de las y los vallartenses. Bueno, gracias. Esta es la planilla, o las y los integrantes que integran la planilla y que acompaña a Marina de los Santos en este proceso electoral rumbo a la presidencia municipal de Puerto Vallarta en este 2021. Y a continuación tendremos unas palabras de Poncho Baños en representación de los integrantes de la planilla. Adelante, por favor. Sí, pues muchas gracias otra vez. Qué gusto que estén con nosotros. Muchísimas gracias a sus compañeros y amigos de la prensa. Y comentar que, bueno, para mí ha sido un honor que me hayan invitado a este proyecto. Estoy convencido que tanto Marina como el equipo que ustedes ya fueron conociendo, pues están los mejores y las mejores ciudadanas de Puerto Vallarta. Creemos en que estamos en un momento justo para dignificar la política y para refrescar la política. Porque de repente parece que, bueno, hay ahí como unas fuerzas medio oscuronas. Y nos parece que de este lado, pues nosotros no tenemos compromisos. Somos gente que hemos estado por mucho tiempo en Puerto Vallarta. Somos gente que hemos abanderado desde nuestras diversas esferas los proyectos para la comunidad. Lo que nos une, pues es eso, el labor del territorio. Queremos ver a Puerto Vallarta mucho mejor de lo que está ahorita. Y creemos que en estas mujeres y hombres están las capacidades. Si ustedes observan, hay mucha gente joven y hay muchas mujeres. Yo creo que ese es el futuro. Pero también, bueno, pues estamos algunos ya un poquito más, ya casi llegando a la tercera edad. Pero que bueno, que sí estamos muy comprometidos con nuestra comunidad. Muchos de nosotros tenemos muchos años. Hemos estado en diferentes esferas. Y sí, lo que nos mueve es eso, ¿no? El deseo de que Puerto Vallarta siga un territorio mucho más próspero. Hemos enfrentado retos importantes el último año en particular en materia turística. Hemos visto cómo la dependencia a una sola actividad, pues nos genera mucha fragilidad como destino y como ciudad. Nosotros creemos que hay que ir diversificando las fuentes económicas. Nos parece también que hay un descuido importante del medio natural en todos los frentes, ¿no? Un poco hemos entrado en esta locura de consumir y consumir y a costa de los mismos bienes naturales. Entonces, tenemos un tema ahí muy importante. Vemos que se está ampliando la brecha entre los que tienen y los que no tienen. Tenemos zonas de la ciudad que podrían ser mejor que el primer mundo. Y tenemos zonas de la ciudad que podrían estar en lugares muy desfavorecidos, ¿no? Entonces, nos inquieta esta brecha que se está ampliando. Queremos reducirla. También nos parece que la aplicación de políticas no ha sido pareja. El piso no está parejo. Hay ganadores, ¿no? Y hay personas que se les aplica todo el peso de la ley y a otros no tanto. Entonces, eso es un poco lo que nos mueve. No tenemos experiencia política partidista, pero sí tenemos experiencia política desde la esfera ciudadana. Hemos estado trabajando desde hace muchos años. Y, bueno, pues ahí están nuestras credenciales. Muchos nos conocen. Y, pues, ese es el proyecto que Marina está encabezando. Y que, bueno, creemos que tiene muchísima vigencia, que tiene mucha vitalidad, que tiene mucha frescura. Queremos, insisto, refrescar el ambiente. Y, bueno, entrar con propuestas que son las que nos mueven. Por un lado, tenemos muchas ideas, pero también tenemos muchas ganas. Y tenemos mucha gente, pues, transparente, que no trae otros pendientes del pasado. Y, bueno, eso es lo que a nosotros nos gustaría compartir con ustedes. Mostrarnos cómo somos, quiénes somos. Y que nos vayan conociendo. Y tendremos, pues, la oportunidad de dos meses conocer todavía mucho mejor nuestra comunidad. Sentirla, palparla. Ya un poco hemos empezado a percibir dónde están focos amarillos y rojos. Y, bueno, nuestro compromiso es eso. Abonar a una mejor comunidad, a una mejor sociedad, a mayor igualdad. El tema de la reactivación económica también es un tema que va a estar presente en la agenda. La ampliación de los derechos humanos o la vigencia de los derechos humanos para todos los grupos que forman nuestra comunidad. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que esta sea la primera de muchas ocasiones de seguir compartiendo. Y, bueno, de estarles contando, pues, lo que hacemos, quiénes somos. Y, bueno, entrar con mucho entusiasmo a este proceso que seguramente nos va a cambiar la vida de los que estamos de este lado. Y queremos también nosotros contribuir para acá. No cambiar, pero al menos servir a nuestra comunidad vallartense que nos ha dado tanto. Esta comunidad nos ha dado tanto que creo que es el momento, pues, de regresarle en la medida de nuestras capacidades y de nuestras posibilidades. Así que, pues, bienvenidos todos. Muchas gracias. Y, pues, siéntanse todos en casa. Y hagamos que suceda. Muchas gracias, doctor Poncho Baños. Y continuamos con la licenciada Marisela Marín, quien, a nombre de las integrantes de la planilla, nos brindará algunas palabras. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Gracias a las y los medios de comunicación por acompañarnos el día de hoy. Gracias por el uso de la voz en representación de la planilla de Agamos, que participará en el proceso electoral 2021 para la presidencia municipal de Puerto Vallarta, encabezada por nuestra candidata Marina de los Santos. Somos un grupo de mujeres interesadas en la vida pública, en los derechos humanos y en la paridad de género en los distintos escenarios. En lo social, en lo familiar, en la escuela, en el espacio público, la vida profesional y en la política. La lucha en México ha sido compleja y llena de desafíos, pero gracias a nuestra organización presentamos avances respecto a la representatividad, derechos y libertades. Nos encontramos ante el reconocimiento de la paridad en todo, que garantiza la participación equilibrada de hombres y de mujeres en los puestos de representación y en la toma de decisiones en la política, la economía y en lo social. Pero debemos reconocer también que la inclusión en la mujer en las estructuras de representación política es tardía y en algunos casos sigue siendo simulada. No permitamos que esto suceda más ni en ningún escenario de la vida. Hoy nos encontramos en un momento histórico para las mujeres y para Puerto Vallarta, donde se observa la madurez profesional, política y de liderazgo de las mujeres en la localidad. Además de las fortalezas que siempre nos han acompañado desde nuestras abuelas y nuestras madres, como el amor, la cultura del esfuerzo, la sensibilidad y la empatía. Esta combinación nos dará la posibilidad de tomar decisiones con calidad y calidez que impacten en el bienestar de las familias vallartenses. El futuro de México, de Jalisco y de Puerto Vallarta será paritario entre hombres y mujeres o no será. Con Marina de los Santos, hagamos que suceda. Gracias. Muchas gracias a Marisela Marín. Y pues en términos del orden del día, quisiera yo nada más hacer mención de todo este proceso como ha ido sucediendo de acuerdo a los tiempos electorales. Pasamos el periodo de precampaña en el cual la maestra Magda, Urbina y Marina de los Santos tuvieron ahí el espacio para dialogar con diferentes militantes y simpatizantes del partido. Y de manera afortunada, en este caso para ella y para este equipo de trabajo, y creo yo también para Puerto Vallarta, el Comité Ejecutivo Estatal decidió nombrar a Marina de los Santos como candidata en semanas pasadas. Designarla como candidata y participante en este proceso electoral 2021. En este periodo de intercampana que nos encontramos y que culminará el próximo sábado, hemos ido desarrollando un sondeo de opinión, un estudio de opinión entre las colonias vallartenses, más de 40 colonias vallartenses ya. Y también a través de las redes sociales, un sondeo denominado ¿Quién necesitas que hagamos en Puerto Vallarta? En el cual ya hemos podido palpar de primera mano aquellas necesidades desde lo personal, lo familiar en la colonia y de manera global en Puerto Vallarta que expresan las y los vallartenses y personas que viven en estas colonias que mencionaba Poncho con mayor índice de segregación o de falta de servicios y oportunidades. En continuidad con el orden del día, vamos a observar los videos que tienen preparados nuestro equipo de comunicación social. Adelante por favor. Hagamos de Puerto Vallarta un ejemplo de conservación y protección de la vacía natural. Por la reducción de desigualdades, por más honestidad de la política, por un desarrollo urbano sustentable en Puerto Vallarta. Por una política más incluyente para que las y los jóvenes tengamos más participación en la política. Por un Puerto Vallarta sustentable y vivible. Más próspero, más seguro, más saludable. Por un Puerto Vallarta incluyente y diverso. Por un gobierno útil, democrático y abierto. Con salud, educación y cultura, con las y los trabajadores. El momento es ahora. ¡Hallamos de su verdad! Muchas gracias. Creo que definitivamente, y voy a aprovechar el espacio y no se los he comentado con anterioridad, yo creo que tenemos el mejor equipo de comunicación social y producción audiovisual en Puerto Vallarta y sí quisiera yo externar el agradecimiento a todo este proceso que hemos tenido, el acompañamiento y la sensibilidad que he logrado captar. Y ojalá sea también del gusto y que genere esa empatía hacia el proyecto, pero también que seamos capaces de expresar esas necesidades y esas posibilidades de solución que hagamos. Y Mariana de los Santos pueden tener en Puerto Vallarta a partir del favor de su voto el próximo 6 de junio. Muchas gracias. Y en continuidad con el orden del día, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Gracias. Marina, en un término, en un solo término, ¿cómo definirías a tu equipo de trabajo? Si me dices dos términos no valen, en un solo término, ¿cómo defines a tu equipo de trabajo? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo iniciarías campaña y cómo la vas a iniciar? Es decir, ¿en dónde? ¿Qué vas a hacer? ¿Irás a las colonias, en un lugar cerrado, etcétera? Gracias. Con muchísimo gusto. Gracias a ti, Mauricio, por la pregunta. Pues, en una sola palabra, capacidad. Capacidad. Esta es la planilla con toda la capacidad, con todo el conocimiento. Yo estoy muy orgullosa, de verdad, de todas y de todos los que, insisto, de manera valiente, de manera voluntaria, convencidos de que este es un partido que está haciendo política en serio en Jalisco. Se están sumando cada vez más y más. Pero bueno, este es mi equipo compacto, directo, quienes me van a acompañar a recorrer. Ya lo estamos haciendo, ya lo estuvimos haciendo, como bien lo dijo mi coordinador de campaña. Vamos a arrancar con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, el próximo día, domingo 4 de abril, desde muy temprano, vamos a estar recorriendo algunos puntos de Puerto Vallarta importantes. ¿Puedo adelantar? Vamos a estar en el Pitillal, vamos a estar en la delegación del Pitillal, una delegación que queremos muchísimo, una delegación universal, que tiene gente de todos lados, inclusive no solamente vallartenses, patasaladas, orgullosos, sino que es una comunidad y es una delegación muy, muy particular, muy viva, en donde hay de todos lados, de toda la República Mexicana, hay mucha migración. Entonces, creemos que eso es Puerto Vallarta también, es universal, y es un puerto que abraza a todos aquellos que decidimos que este sea nuestro hogar. Y como también decía Poncho, esta es una manera de regresarle a Puerto Vallarta lo mucho que nos da, lo mucho que nos ha dado. Dicen, aquí mi amigo, que amor con amor se paga, ¿no? Y efectivamente, sí, así es, de eso se trata. Vamos a arrancar en Pitillal y después vamos a tener otras tres actividades, vamos a estar todo el día, todo el día, pero haciendo cosas, ¿no? Esta es una idea, desde que iniciamos el proyecto, nosotros somos hagamos, tenemos que hacer, no solo decir. Estamos limpiando calles, estamos acompañando a las familias con algunos procesos, como se pueden dar cuenta, nuestro equipo es gente con muchísima capacidad profesional, tenemos psicólogos, tenemos biólogos, tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos un, ¿verdad? Ah, bueno, claro, dice Maribel, y con mucha experiencia, claro, desde las diferentes trincheras o los diferentes espacios, hemos dado los resultados a la sociedad. Entonces, hemos hecho muchas actividades en el proceso y este domingo no será la excepción, vamos a tener por lo menos cuatro actividades ya planificadas, pero arrancamos con toda la fuerza desde muy temprano en el Pitillal para que ahí nos esperen todas y todos. Bueno, dicen que, bueno, estamos en un gran feliz... Muchas gracias, mi nombre es Mauricio Lirate, noticiasperonayari.com transmitiendo lo que es esta rueda de prensa con Marina de los Santos y quienes la van a acompañar en esta aventura política, hagamos, Marina de los Santos, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, iniciará el próximo domingo su campaña muy temprano en el Pitillal y define a la planilla capacidad, es capacidad la que lo va a ilustrar el término usado para su equipo. Soy Mauricio Lira en Noticias Pebe, noticiaspebenayari.com Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el favor de su atención. Vamos a estar promoviendo también una campaña, solamente por Noticias Pebe, noticiaspebenayari.com Una campaña de no agresión, de siempre un respeto y de no a la guerra sucia en las campañas. No lo merece Puerto Vallarta, Puerto Vallarta merece propuestas, merece desarrollo y capacidad. Muchísimas gracias, muy buenos días. Una fuerte campaña en redes sociales y un diálogo directo.